Hoy tenemos en el canal no solo a un jugador sino a dos, vale, tenemos a Arturo Vidal y Alexis Sánchez Si, los tenemos hoy aquí, de vez en cuando quiero hacer un reaccionando a dos jugadores en un mismo vídeo, vale, a ver que tal os parece esta idea Y bueno, recordemos que Alexis Sánchez tuvo 5 de skills en un FIFA, vale, aquí estáis viendo un gol que marqué con Alexis Sánchez No tenía muchos clips guardados con él, pero bueno, está bien recordar que en FIFA, pues bueno, tuvo 5 de skills Y es que hubo una temporada en la que hacía bastante regates, hacía también mucho el Ocus Pocos, es un regate que he utilizado varias veces Y por otro lado tenemos a Arturo Vidal, ambos han jugado en el Barcelona, ahora mismo está Vidal, Alexis Sánchez también estuvo en el Barça Y vamos a reaccionar a su mejor jugador de los dos Y bueno, también quería mandarle un saludo a Esteban Paredes y a Vicente Paredes, que son los hijos de Esteban Paredes Que vieron el vídeo y les gustó bastante, vais a tener su Instagram también por la descripción Y bueno, Arturo Vidal, si sé algo más, no, porque está jugando actualmente en el Barça, sé más o menos cómo le va, obviamente Pero bueno, vamos a ver en la aplicación de OneFootball cómo le va a Alexis Sánchez Porque la verdad es que le he perdido bastante la pista, sé evidentemente que juega en el Manchester United Pero no sé cómo le va a esta temporada, bueno, vemos que ha marcado un gol, solo un gol, ha jugado 17 partidos, 3 extencias La verdad que no está siendo una gran temporada para Alexis Sánchez, tiene ahora 30 años Y sin embargo, Arturo Vidal, pues bueno, vemos que tiene 31 años, un añito más Y bueno, ha marcado 2 goles, 23 partidos, 4 extencias Bueno, no es un jugador que tenga que marcar goles, ¿vale? No es su función Pero oye, no está nada mal Ya sabéis que tenéis esta aplicación, como siempre, en la descripción, totalmente gratuita Para información sobre el mundo del fútbol Y nada, vamos a empezar primero con Arturito Vidal, ¿no? Vamos a ver sus jugadas Yo tengo que decir que donde más me gustaba, por ahora, ha sido en la Juve Pues bien chicos, para empezar vamos a ver los mejores goles de Arturo Vidal Ha encontrado un top 10 de sus mejores goles en toda su carrera Así que nada, vamos a ver algunos de sus mejores goles Vale, a ver el primer gol Esto es con Chile, jugando contra Paraguay Bueno, el pase ahí Bueno, no está mal el gol Muy a los Sergi y Roberto contra el PSG Un gol así bastante parecido, ¿no? Ahí tirándose al suelo, estirando la pierna No está mal para empezar Mira, esto es con el Bayern, a ver Vale, este creo que es James Ahí está bueno, vaya pase, le ha dado a Vidal, por favor Jamesito, muy rico ese pase, ¿eh? Gran finalización también ahí de Vidal, ni tan mal Mira, con la Juve A ver, desde fuera del área, ¿no? Ahí está, la se enchufaba bien, ¿eh? Desde fuera del área Yo tengo que decir que a mí la época en la que más me gustaba Arturo Vidal En el Bayern de Muniz también me gustaba Pero no sé, en la Juve me mola bastante, sinceramente A ver aquí Con Chile, bueno, 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 bueno ¿Dónde la pone? Vaya maldito golazo de ahí contra Ibrahimovic Eche contra Suecia Joder, vaya golazo desde fuera del área Ya digo que, oye, tiene un disparo bastante bueno, ¿eh? Mira, contra el Napoli, a ver Es que tiene un buen tiro, o sea, no sé Para ser medio centro defensivo tal Hostia, no está nada mal el tiro que tiene Vidal Y la verdad es que, oye, ha marcado bastantes goles a lo largo de toda su carrera Mira, Douglas Costa Tengo que hacer un vídeo de Douglas Costa, ¿eh? Mira, desde fuera del área Otra vez, mirad ahí donde la enchufa Ni tan mal este gol con el Bayern de Múnich Otra vez desde fuera del área Mirad, mirad por favor el tiro Como la engancha ahí Con la diestra, brutal este gol También muy, muy buen gol Ya digo que, joder, tiene bastantes goles Desde fuera del área, ¿eh? O sea, le pega bastante bien Un jugador bastante completo Bueno, bicicletas Venga, recorte Oye, oye, que hace skills y todo, ¿eh? Ojo que algo de skills tiene este jugador también, ¿eh? No está nada mal ahí el zurdazo Le pega bien con las dos piernas, ¿eh? Hostia, con el Bayern Leverkusen A ver Hostia, este gol no lo he visto nunca Bueno, con la zurda Como la engancha también Así en plan De volea Hostia, sinceramente No recordaba que jugó en el Bayern Leverkusen, ¿eh? No me acordaba yo de esto Bastante interesante De verdad, no lo sabía A ver este gol ya con la Juve El último, con el pecho Y desde ahí, vaya golazo La verdad es que le pega muy bien, ¿eh? Ya lo he dicho antes Le pega bastante bien Desde fuera del área Ha marcado bastantes golazos Como estamos viendo aquí Bien, chicos Nuevo vídeo de Arturo Vidal Empieza ahí con un gol Que ni tamales Ya sabéis que tenéis todos estos vídeos En la descripción Mira, de nuevo otro gol Desde fuera del área Venga Mira, va con todo Bueno, bueno Se ha dejado el lupo Y ahora mismo Contra... Mira, contra Demelé Su compañero ahora Pero, ¿qué cojones? No había hecho... O sea, no había visto eso nunca, tío ¿Qué? 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 O sea, por favor Se ha dejado ahí el cuello Va con todo, tío Le da igual Dejarse ahí el cuello La cabeza Todo Pero, ¿qué cojones, tío? Vaya tela Defensa férrea, ¿eh? De verdad que, madre mía Los chilenos también queréis Que reaccione a un vídeo De defensa de Chile O sea... Increíble Vale, o sea Perro salvaje se llama el vídeo He visto un poco Y tengo que decir que Lo entiendo el porqué Madre mía Qué manera de defender Tenéis los chilenos Increíble, por favor Bueno, aquí Bueno, control Y golito La verdad es que a mí Vidal me gusta O sea, yo pienso que fue un... Bueno, este gol también lo hemos visto antes En mi opinión Yo creo que fue un buen fichaje Para el Barça O sea, no está siendo titular Lo tienen ahí de suplente Pero oye Muchas veces cuando juega En mi opinión lo hace bastante bien Últimamente no lo está haciendo nada mal Ha marcado también algún que otro gol Bastante rico, ¿no? Y no sé Ya me diréis vosotros Qué opináis sobre ese fichaje ¿No? Del Barça de Vidal Los chilenos Y bueno Los que seáis aficionados al Barça Es que va con todo, tío Es un defensa que... Que acojona, ¿no? Tenerlo de rival La verdad Es que va con todo, tío O sea... Es un jugador Que presiona mucho ahí al rival Y espera también Hace que salga el rival Y está ahí a la espera De que el rival cometa un error La presión es, vamos Férrea Bueno, este gol aquí Oye, ni tan mal Como se va del portero, ¿no? No sé si es Arturo Vidal No parecía él Pero bueno Ya me diréis en los comentarios Un poco raro ese gol No sé si es realmente Arturo Vidal Pero no parecía tampoco él Ya la última jugada El pase Oye, ni tan mal Y bueno, chicos Pasamos ahora a Alexis Sánchez ¿Vale? El jugador que tuvo 5 de skills en FIFA Un... Bueno, fue un skiller en su día La verdad que hacía regatíos Que ahora veremos Y vamos a ver un vídeo De sus mejores jugadas De así... De regates y demás A ver si vemos grandes jugadas A ver, empieza Mira ahí cuando estaba en el Barça Venga, croquetas Ahí está el locus pocus El locus pocus que hace, tío Y la elástica Es que me cago en todo, tío Brutal A mí me gustaba mucho Alexis De verdad Porque yo lo vi en la serie A, tío Y hacía una cantidad de regates Que... De 5 de skills Increíbles Mira ahí, sombrero Otro sombrero Mira contra Brasil Grande Mira Miranda, compañero Mira eso bien Bueno Ese movimiento Simplemente hace ese movimiento Y mira lo que hace Mira, croqueta Un cañito ahí bastante rico Contra Holanda Sí señor Otra croqueta Es que no sé Es un jugador que... Joder, hacía regates Ahora la verdad es que no... No le sigo mucho la pista No creo que esté pasando por un buen momento Pero joder Los regates Venga, cómo se la lleva ahí En el Arsenal también Ojo, eh Venga, compañero O sea, bueno, 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 bueno Por favor O sea, claro Viendo esto Yo le pondría 5 de skills Ahora mismo en FIFA Lo que pasa que ahora ya Actualmente no creo que le pondré Yo no le pondría 5 de skills Actualmente a Alexis Sánchez Pero en su época sí Solo tuvo un año 5 de skills Eso me parece bastante extraño Pero bueno Mira aquí en el Barça En el Barça también Pechó un poco Tuvo buenas actuaciones también, ¿no? En la Champions Me acuerdo un partido Que se la sacó bastante No sé Fue un poco de... Una de cal y otra de arena, ¿no? Digamos Alexis Sánchez en el Barça Ya me diréis comentarios Vosotros qué opináis de Alexis Sánchez En su etapa del Barça También me habéis dicho Que reaccione mucho Al Colo-Colo de 2006 Bueno, bueno Esta jugada, por favor Está increíble Este movimiento Lo hace bastante Ese control O sea, los deja rotísimos Como veis aquí Y es eso Me habéis dicho Que reaccione mucho Al Colo-Colo de 2006 2007 Así que quizás Hagamos, ¿no? Algún vídeo Porque, bueno, bueno Bueno, esta jugada Ay, por favor ¿Cómo se ha ido ahí de todos? Por favor Alexis, por favor Tranquilo, calmado Bueno, bueno, bueno Increíble, ¿eh? Tenía gran equipo Lo Colo-Colo De esos años, ¿eh? Porque me lo he estado viendo Y daba miedo Increíble No he dicho antes Pero, por ejemplo Bueno, vaya sombrero aquí Arturo Vidal Tuvo una historia Bastante dura, ¿vale? Se me ha olvidado decirlo Y os recomiendo Que veáis su historia Porque la verdad Que es un ejemplo De superación también De Alexis Es cierto que no sé ya tanto Pero, oye Un dato ahí De Arturo Vidal Que se me olvidó decir antes Venga Es que es un jugador También que hacía mucho El Ronaldo Chop El Ocus Pocus Utilizaba mucho La bicicleta Sombreros No sé En esa época Pues sí le daba 5 de skills Muy ricamente Bueno Felaini Venga, compañero A barrer A barrer A barrer Felaini Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué brutalidad Lo que le ha hecho ahí Por favor Un jugador bastante rápido Bastante ágil Con el regate Es que Tremendo Tremendo Es killer total No me jodas, tío Uy, sí Bueno, se le ha enganchado Pero mira, sigue Ahí está Venga Sombreros Bueno, bueno, bueno Es que no se la quitaban, eh Ojo No se la quitaban, chaval Bueno, aquí se ve un poco mal Bueno, se va de uno Bicicletas Venga, a bailar un poco Bueno, bueno, bueno ¿Cuántas bicicletas? Bueno, bueno, bueno Cuando se va del portero ahí Tremendo, tío Tremendo Eso me ha dolido en el pecho, eh Se lo ha hecho a Argentina Me duele Mira, le empujan por detrás Y nada, continúa Bueno, al final No lo han tirado Ese movimiento Lo hace muchísimo, eh La verdad es que le sale Perfecto Mira, otra vez ahí Hace así como Una pequeña Pinta, ¿no? En plan Una media bicicleta Y después se va Hacia atrás Es un movimiento Que hace bastante a Alexis Bueno, ahí Ahí come un poco de su... Bueno, bueno Esto ya Al suelo, ¿vale? No queremos ver más regates Una pena, Alexis De verdad Una pena Porque ahora No sé No está siendo su mejor temporada Vaya, digamos ¿No? ¿What? Perdón ¿Cómo han controlado ahí? Con el cocodo O sea, ha sido como Una especie de espaldiña Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se iba ahí? Por favor ¿Pero esto qué es? Compañeros Vámonos La ruleta Es killer total Compañero Joder No recordaba A Alexis Con tanto regate De verdad O sea, sí me acuerdo Algunas jugadas Pero hostia, eh Estoy flipando un poco Un pelín O sea, ya sabéis Que, joder El canal va de regates Y demás Entonces cada vez Que, bueno Venga, Ronaldo Chobi Hasta luego, compañero Cada vez que veo un jugador Que hace muchos regates Pues a mí me encanta, ¿no? Evidentemente Y lo disfruto bastante Estoy más acostumbrado A ver este tipo de jugadores Bueno, bueno Bueno, compañero O sea Por eso que pensaréis vosotros Pero ¿Pensáis que Alexis Se merece más Bueno, se merece Sí, tener más Más skills En otros FIFA Porque solo tuvo 5 de skills En un FIFA Y no sé Me parece No me parece muy bien La verdad Bueno, control ahí Qué buena Yo le hubiera puesto 5 de skills Bueno, ahí sin mirar el paseo Ojo Ni tan mal Increíble Pues Siendo como ese Yo le hubiera puesto 5 de skills En más de un FIFA Ya os lo digo En mi opinión Yo creo que se las merecía En más de una ocasión Pero bueno Al final Bueno Bueno, sí Luego llega a tirar Y mete ese gol Pues mira Nos reímos todos Un poco Y bueno Estamos viendo Hemos visto skills Vale, hemos visto skills No hemos visto sus goles Porque si hubiéramos visto sus goles También ha metido golazos Bastante ricos Hay uno al Madrid Que es Que es cálite Pero si vemos ya sus goles Este vídeo duraría muchísimo Vale, también se nos han quedado Bastantes jugadas Por ver de Arturito Vidal Pero nada Si os ha gustado este vídeo Decidme más parejas Vale, a las cuales reaccionar Hacer un vídeo ahí de dos Por ejemplo Me habéis dicho también Elías Figueroa Incluso puedo hacer un vídeo De por ejemplo Palermo y Aymar No sé Me podéis dar ideas Por aquí abajo en los comentarios Espero os haya gustado Decidme en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Sobre Alexis Sánchez Y Arturo Vidal Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias!